Buenas artistas, ¿qué pasa? Mira, hoy lo primero que vamos a hacer nada más arrancar, que es lunes, vamos a comer. ¿Por qué hay que repostar? Porque si no repostamos, podemos caer más enmayado que el copón. Así es que vosotros veréis, vamos a comer y luego nos vamos, que vamos a ir para Galicia. Venimos de Asturias, pasamos fin de semana en casa y ahora vamos otra vez para Galicia. Una maravilla, si es lo que te quedas de mi empresa, no vas a que mandarme para arriba. Lo malo es que no voy a ser capaz de ponerme a dieta nunca. Seguramente tenga los niveles de colesterol, que la sangre va espesa como si fuera un yogur o más. Pero bueno, son cosas del directo. Bueno, venga, dejo de decir chorradas, que digo más tontas que la mesita una beata. Venga, luego nos vemos. Venga, pájaros de seguir ahí. Madre mía, no lo dejes para luego. No, sopa pan, pero hay otra galdabas. Ya lo decía mi abuela, según come el mulo... ¡Ay, cómetela! ¡Rea, rea, rea! No te pica, hermoso. ¡Ah, será dulce! ¡Ay, apura, 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 apura! Bueno, pues ya arrancamos. Yo voy hablando con un compañero. Así de los GPS y tal, porque yo que sé, algún día me compraré alguno. Lo que pasa es que no me gusta gastarme los cuartos. Y como de momento me apaño sin él, que no me ha hecho falta nada. Cuando salimos antes fuera tenía un GPS ahí para cochecillos, pero bueno. Tema apaño de momento. La cuestión es que mi compañero Ignacio, que se llamaba el hombre que es para descanse, era mejor que un GPS. Yo cuando empecé aquí a trabajar en esta empresa y lo conocí, siempre era muy minucioso a la hora de explicar. Y siempre te explicaba, cogía los palillos montadientes en un bar, para vas a lo mejor a almorzar o comer, y en la misma barra del bar o en la mesa, cuando estabas comiendo, con los palillos montadientes te marcaba lo que eran las calles de por donde tenías que ir. Y si había una farola, cogía y pinchaba en el mantel un palillo de punta. Y te decía, ve esta farola, o ve el poste. A ras de este poste tienes que meter la culera del camión, pero cuidado para no darle. O sea, eso era, más que si era la borde del GPS, eran las indicaciones que daba mi compañero Ignacio, ya fallecido el hombre. Pero ese hombre sí que, yo qué sé, hay gente que por lo que sea, tiene muy buena cabeza. Bueno, lo de ese hombre era exagerado, es que te explicaba todo con pelos y señales. Hubo sitios, cuando empecé aquí a lo mejor me explicó para ir a dos o tres sitios, pero nunca llegué a ir. Pues tres o cuatro años después de haberme lo explicado, todavía me acordaba de la explicación. Y lo iba viendo luego sobre la marcha. Joder, pues esto es lo que me decía Ignacio. Pues esto tal. Es increíble. O sea, lo que te podía llegar a explicar aquel hombre, que era, hablando mal, acojonante. Ni GPS, ni libretas con rutas escritas, ni nada. Llamabas por teléfono y te explicaba bien. Y ya si coincidías con él, lo que os digo, empezaba con los palios hondadientes a explicarte. Qué maravilla. Cuánto me acuerdo de cuando entré aquí, que era un crío, y había gente mayor muy sabia. No sé. Se añoran mucho aquellos años. Supongo que los que estáis ahí, al otro lado del plasma, que estáis jubilados, sabréis de lo que digo, porque la vida del camionero de antes era muy diferente a la de ahora. Ahora no hay más que egoísmo y somos nosotros y nosotros y nosotros, pero antes había más compañerismo, la gente se ayudaba. Ahora, entre compañeros hay gente que te escupe en la cara, o sea que, pero bueno, que los tiempos cambian. Y lo que digo siempre, hay que coger el día como venga y con alegría. Que no podemos estar todo el día dándole vueltas al coco. Y ya está. Bueno, pues, con los que hay muchos que no conocéis, pero que no los conozcáis, estamos subiendo ahora mismo la cuesta del Madero, aquí en la Guardia de Toledo, en la A4, Andalucía-Madrid. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Subir al Madero. Hoy hace un aire... Está soplando tanto de lado que vamos a acabar dando con la oreja en el charco. Me cago en la mar. Esta noche, no sé, llegaremos por ahí al Padornelo, la Cata, no sé qué haré. La verdad es que no sé qué haré. Y a ver qué tiempo nos encontramos. Se supone que nevaba por ahí arriba y tal, pero bueno. Tampoco son piezas de reloj. Y vamos para allá. Así es que seguir atentos al otro lado del plasma, que vamos a dar un salto en el tiempo, pero... Pero ya mismo. Buenos días, artistas. ¿Qué? Estamos aquí en La Gudiña, en provincia de Urense. Y vamos a bajar Berín. Y aquí está lloviendo. Lleva hasta la noche lloviendillo, pero así se duerme bien. Hemos puesto el calefactor en modo agosto y hemos dormido de lujo. Así es que vamos andando para arrancar. Venimos a tomar un cafelillo. Un cobrado. Café con leche grande y napolitana, 2.30. Barato. Mirad, ahí está. Ahí detrás está el churrasco de oro. Famoso churrasco de oro. Ya vendremos otro día. No creéis que no. Bueno, venga. Vamos a ver si arrancamos la maquinaria y nos vamos. Me voy a mojar. Y se me va a encrespar el pelo. Venga. Hasta ahora. Bueno, artista, lo veis. Vamos bajando Berín, pero vamos bajando por lo viejo. Vamos tirando de retarder. Voy bajando despacio. Voy bajando a 50. Porque encima está lloviendo y no hay que bajar tan corriendo. Además, a mitad del pueblo hay un semáforo. Y no queremos liar ninguna zapatieta. Lo veis, vamos bajando. Tenemos curvas. Ahora mismo vamos. Freno motor. En la 9, freno motor a 1.500 vueltas. Así es como vamos ahora mismo. Si nos quedásemos sin frenos, pues nos salimos aquí a la derecha del carril, que está a 500 metros. Y es una pista de chinatos, de arena, sobre todo chinatos. Y ahí pues se nos quedaría frenado, se supone. ¿Lo veis? Peligro camiones fuerte pendiente 3 kilómetros. El problema ya no es la pendiente. Aparte que hay muchas pendientes que está la travesía del pueblo de Berín. Y como os digo, estaba el semáforo, pues hay tráfico, en fin, todas esas cosas. Entonces vamos a bajar con tranquilidad. No queremos liar ninguna zapatieta. Encima lloviendo. Bueno, así refrigeramos más, también os digo. ¿Veis? Esta pista, esto de aquí de la derecha, es la pista de frenado. Ahí en los chinatos. Según esta, esa pista es más fácil volcar. Nada más pisar en la pista de chinatos es más fácil volcar que que te frene. Pero bueno. ¿Veis abajo la niebla? Es que de arriba de Berín estamos altos. Y ahí abajo se ve el mar de nubes. Ahí está la niebla. Bueno, pues vamos a entrar en la densa niebla. Lo estoy viendo venir. ¿Veis? Aconseja 60. Y aquí se vuelve a empinar otra vez. Aquí se vuelve a empinar y tenemos otra vez, otra vez un carril de subida. Uno para vehículos lentos y otro para adelantar. Cuando hay un carril de esos quiere decir que la cosa se va a poner turbia. Pues está abajo. Tiene muchas curvas. Pero como no se mete nadie ya por aquí, pues tampoco van a tener aglomeraciones. Esto es un carril de frenado. Esto de la derecha, carril de frenado. Iba sin usarse eso años. Pero bueno. Eso es lo que había en aquellos entonces. Como dice mi compañero Domingo, cuando bajaban por aquí con los Barreiros 300 y con los Pitufos 290, que no llevaban menos frenos que los Picapiedra. Bueno. Camino de Santiago. Aquí lo veis, está todo quemado de haber habido un incendio. Y está todo socarrado. Pero del todo. Los eucaliptos se van recuperando. Seguimos despacio. Despacio. No podemos fliparnos. ¿Qué incendio será este verano? Seguro. Me he metido por aquí, nada más para que lo veáis. El que no lo conozca. Yo he pasado... Pues no sé, dos veces quizás. Porque tampoco se suele meter por aquí nadie. Pero bueno, que tardar cinco minutos más en hacer el viaje. Que tampoco es... Que no perdemos la mañana. 500 metros. Información del Camino de Santiago. Nacional 525. Está el restaurante de aquí de la izquierda cerrado. Bueno, pues ya vamos a llegar a Berín. Que ya lo tenemos aquí. Villa Termal. ¿Veis la importancia de venir amarrando desde arriba? Porque aquí... Y bueno, y porque está lloviendo y te pueden refrigerar con los frenos. Pero... Pero fijaos ahora mismo. Entras a una travesía. Imaginaros por un momento... ¿Veis? Venid. Ahí lo pone. Venid. Imaginaos por un momento que lleváis frenos de zapata, solo de pedal. Y con un camión de poco motor que no sujeta bien para abajo. Pues antiguamente venían por aquí así la gente. O sea que... ¡Ole los cojones de los camioneros que venían por aquí! Porque los que estamos ahora, pues... Esto es muy fácil esto. Con buenos frenos. Automático. Un botón para adelante, otro punto muerto y otro para atrás. Nada que ver con lo que había. Y por eso... Hay que aplaudir a la gente que antes... A los camioneros que había antes. Y hacían los viajes que hacían. Que no era fácil. Malas carreteras, malos vehículos, malos frenos. Y muchos kilos. ¡Ole por ellos! Bueno, pues esto es Venid. Tiene bastante vida. Hay bastantes casas aquí. Por lo que veo también tiene pisos. Son bastantes pisos lo que hay aquí. Y bueno, poco más. Esto es Venid. Y aquí está el semáforo. Aquí está el semáforo. Está ahí rozado el pico del balcón. Algún camion le habrá cascado. Adiós, como va el río. Es como un palacio. No se lo ve. Es muy bonito, Verín. Ahora mismo estoy viendo en el espejo la casa esa del escudo. Pero que no sé qué será. Bueno, pues ya salimos de Verín. Le mando saludos a ese gallego. Ese gallego de Verín que vive en Brasil. Que le pilla un poco lejos. Venga, vamos dándole caña a esto. Bueno, ahora nos vemos cuando lleguemos a Vigo. Y a ver qué nos manda Torre de Control. Bueno, pues ya estamos en Vigo. Y vamos a descargar aquí en Balaídos. Ahí adelante a la izquierda. ¿Veis el estadio? Ahí juega el Celta de Vigo. Lo han dejado muy bien. Antes era de Teja Duralita. Ya parece que lo han dejado bien. Bueno, descargamos y nos vamos. Pero es verdad. Es que no te va a sujetar nadie. Pero si eso está que hierve. Si sigue echando vapor. Y no lo dejes que se fríe. Mira qué pinta tiene. Ay, 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 ay. Ay, apura el plato. Sopa. Que no están que gastar. Fairey ni nada de eso. Con trabajo gastan las vajillas en Betubas. ¿Y eso qué? ¿Es lo que le quitaron a Dan? Con trabajo si hubiera estado en el paraíso. Habían hecho a Eva. Y la verdad que está muchas costillas. No siquiera te las habías doblado tú. ¡Moder, mía! ¡Fuera el pájaro! Buenas tardes. Mirad, ¿qué me decís? Que aquí vamos a chasar para el vídeo de hoy. Estamos aquí. Madre mía. Viene así de circa todo el tiempo, ¿sabes? Estamos en Vila García de Arousa. Y hemos cargado. Y ahora vamos para Zaragoza. Espero que os haya gustado. Hemos bajado a ver ir. Para bajar o sin frenos está la cosa, ¿sabes? Hemos descargado. Nos hemos puesto como una sopa en vigo. Y ahora que es Vila García, pues igual. Por eso me pongo manga corta, porque así mojamos menos chaquetas. Es que mira, ¿qué me dices? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el horadito? Pusieron un medrugo de hormigón. Lo pintaron de azul y se ha quedado ahí. Bueno, venga, que hace mucho aire y no me escucháis bien. Venga. Hasta los próximos vídeos. Y saludos a todos los suscriptores. Estoy deseando que seamos más. En cuanto seamos mil, podríamos hacer directos igual que un loco. Venga, que me voy a mojar y no tengo ganas de mojarme, que luego me crece el pelo. Verás que melena me va a sacar. Adiós. Adiós.